¡Más de la vencina! ¡El pueblo! ¡Más de la vencina! ¡Quiero para mi nación! ¡El pastor de patriotismo! ¡Sin miedo! ¡Sin terrorismo! ¡Pido mi corazón! Yo creo que libertad es un regalo del cielo. ¡Libertad es alzar el vuelo! ¡Perdir sí y la inmensidad! ¡Libertad es libertad! Intoliza su expresión. ¡Sin ninguna condición! ¡Sin represión! ¡Libertad es una patria de verdura! ¡Quiero para mi nación! ¡No quiero que se encarcelen al que exige su derecho! ¡Que no haya gente sin techo! ¡Porque el sufrimiento duele! ¡No quiero que se confunde con burocracia y cinismo! ¡El que exige dinamismo, trabajo, fe y honradez! ¡No quiero que se encarcelen al que exige su derecho! Sin esperanzas, digo Si es un error, lo que digo Si es que me faltara, si mismo Definice antagonismo, luchen Por la patria mía No hagan lo con hombría Sin miedo, sin terrorismo Contémonos, los peruanos Con la solida promesa De luchar con el de esa Para ser más soberanos Esa patria que soñamos Sin hambre, sin explotación Es la más firme expresión De un porvenir placentero Esa es la patria que quiero Los pido, corazón Yo creo que libertad Es un regalo del cielo Libertad Es alzar el vuelo De defenderse en la inmensidad Libertad es libertad Fuerte los aplausos Para Luciana Leguía Arata Esa composición poética Gran impresión artística De la belleza por medio de la palabra A través de todos Ellas y ellos Que vienen a hacer derroche A través de estas décimas Felicitaciones Luciana Al centro por favor Encantado Felicitaciones A nuestro maestro Pedro Parragués Perleche Increíble el trabajo Que se puede hacer en ellos Chicos Gran talento Le va a paquitarse el sombrero Ferreña Fede se queda Dicas con empeño El juguete El juguete es solo un sueño De tu niñez apagada Solo aprendiste a soñar Solo aprendiste a soñar Pero nunca tienes nada Tu padre Tu padre murió joven Su oficio fue agricultor Pero cuando estuvo enfermo Nadie Alivió su dolor Con sacrificio Y sudor De esta vida lastimera Es una choza de esteras Y allí Su hogar cobijó Tu madre Es una heroína Que con ramas y azares Le inventa mil medicinas Para aliviar nuestros males Preparar ricos potajes En ceremonias ajenas Y lava caros encajes Por unas cuantas monedas Por unas cuantas monedas Tu cajón Y la franela El betón Y la escobilla Y la escobilla Y sales a toda prisa Por la calle Hasta la plaza Y a cada gente que pasa Le miras Y de rodillas Y de rodillas Y de rodillas Betún Franela Escovilla Y el sudor De tus mejillas Después Te irás a la escuela Y te dormirá El cansancio Te tratarán De Aragán Bruto Y bizancio Que tienes La ropa sucia Que tu cara Está cochina Más cochina Está en el alma Del que así Me examina Porque tú Con tu trabajo Sacrificaste Tu infancia Y te esfuerzas En la escuela Para Para matar La ignorancia Porque tu heroica Madre No se alcanza En los quehaceres Y tú asumes Tus deberes De hijo Hermano Y padre Canillita O lustrador O peón En tierra ajena Porque me apena Tu pena Y me duele Tu dolor Soy de ustedes La denuncia Porque son La mayoría En esta La patria Mía Y a la pobreza Renuncia El interés De unos pocos El interés De unos pocos ¿Sabes? Es de Tenernos Postrados Para vernos Liberados Destruyamos Sus infamias Juntemos Nuestros esfuerzos Es hora Es hora de enseñar Tanto mal Depositado Para el bienestar Es hora de despertar Que ya Que ya Que ya es mucho El sufrimiento Allí está El advenimiento Allí está Allí está En ustedes En ustedes ¡Este está La libertad! Los aplausos De unos pocos De unos pocos